¡Buenos días, tardes, noches! Soy AranaSV y aquí estamos en el siguiente capítulo del SB ¡Chan, chan, chan, chan! Un huevo de cobblestone, sí señor Se me satura el sistema por la culpa de la cobblestone, sí Son 64 stack O sea, 64 por 64, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, digamos, actualizar este barrel, ¿vale? Para eso necesito esto ¿Extra Dimension en el estoraje? Vale ¿Cuál es el problema? El Dark Iron Pincho en el ojo, vale Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacernos un mecherete del Factorization Que se hace con Nether Brick ¿Quién es todo? Nether Brick ¿Y tengo yo Nether Brick? ¡Ja! Ah, sí, sí que tengo ¡Hola! Especial Vale Entonces, vamos a hacernos un mecherete del Factorization Que es este Grat Igniter Clonch Y vamos a hacernos también Vale A ver Y diréis ¿Para qué coño quiere este Nether Brick y todo el rollo? Pin, pan, toma la casita Vale Pues muy sencillo Vamos a hacer como si fuera un horno ¿Vale? Y lo vamos a hacer... Aquí Mismo A ver Mmm... Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien A ver Vamos a ir a mi cambag Bag Y vamos a coger una palita Para quitar Esto como si no hubiera un mañana ¿Vale? Las medidas las podéis hacer como queráis ¿Vale? Pero bueno Yo lo voy a hacer El estándar ¿Vale? Ahí Ponemos esto así ¿Vale? Hacemos aquí un... Una especie de... ¿Por qué tengo esto cambiado, tío? Vale Hacemos así ¿Vale? Y pondríamos el... Fuego aquí Pero... A mi me gustaría... Poder ver el fuego Entonces... Mi pregunta es la siguiente ¿Yo puedo hacer este a Fences? ¡Ah! Sí que puedo Conseguir Nether Brick Mola Mola mucho Podría ir al Nether Correcto Pero paso Ahí Vale Entonces esto en teoría Si yo lo pongo así ¡Pum! Vale, no pasa nada ¿Eh? No sé... No es como el... El del... Este El Soundcraft ¿Vale? Vamos a ver Rompo esto Tengo esto a mano Porque el fuego este se extiende como si no hubiera mañana ¡Uh! Que sonido macho ¿Vale? Entonces yo ahora Lo que voy a hacer es coger un... Voy a coger hierro ¿Vale? Como si no... Costase Como veis se ha aumentado un poquito los materiales He estado mirando un poquito también Vamos a hacer... Yo que sé Dos bloques de... Sí Vamos a hacer dos ¿Vale? Ahora esto Quitamos una de las partes ¡Uy! Quitó bravo Quitamos una... Nada, un trocito ¿Vale? Un... Yo que sé Este lado mismo ¿Vale? Ponemos esto aquí Y en teoría Debería de convertirse en Dark Iron En teoría Y si no Aquí debajo del árbol No me gusta Mmm... Vale Me da la sensación De que se está quemando el árbol No sé por qué Pero me da la sensación No, ¿verdad? No, no veo nada Mmm... Qué cosa más rara, tío Me daba la sensación No sé Vale, a ver Eh... Este... Yepak Es más raro Mmm... Vale, pues... Voy a ponerlo aquí delante Y ya tomamos algo ¡Ajá! Te pillé Vale, este es uno, ¿vale? Es el... El bloque de Dark Iron Voy a poner otro ¡Uh! Vale, voy a tener preparado Esto Para taparlo Quieto, ¿vale? Ahí Entonces tengo dos bloques De Iron ¿Vale? De Dark Iron Y ya tengo los Dark Iron Ingot Y bueno, con esto pues Hacen Lo... Lo que... De factorización, ¿vale? Se puede hacer Logit Matrix Y todo esto El router Ehm... Router, ¿vale? Ugrades Que todo esto pues Tiene su historia Pero... Es un modo bastante complicado Estas lámparas son la leche Me encantan estas lámparas Lo más seguro que hagamos Que hagamos una Una por lo menos Sí Están muy chulas Y bueno Vamos a hacer El... El... El Ugrade Entonces vamos a... Así A ver Necesitamos Un Ender Pearl Vale, a ver Vayamos a nuestro... Me crecen las arañas, tío Dentro de... Del... O sea, encima de la habitación Del... Del Soundcraft Ehm... En fin Bueno, vamos a ver Ender Pearl Una Vale ¿Qué más necesitábamos? Una Leather A ver ¿Para qué cojones Quedemos una Leather? Esto Una Leather Vale ¿Qué más? Un Barrel Barrel Yo juraría que tenía Hechos ¿Dónde? Aquí Vale Ahí estamos Vale, vamos a ver Si tengo todo No, porque me faltan Blaze Blaze Los Blaze Aquí Vale Ok Si ya está Vale A ver Esto aquí Barrel aquí Esto aquí Esto aquí Y los Dark Iron Aquí Como veis De un bloque ¿Vale? De Dark Iron Te dan cuatro O sea Ehm... Bastante caro Pero bueno Vale Extra Dimensional Estoraje Clunch Barrel Upgrade Si le damos Botón derecho What What Eh No ¿Qué ton? No ¿Por qué? Sí Ah Sí botón derecho Ok Ya me estabais rayando Vale Como veis Como veis Ahora Eh... Hay un montón de Eh... De Cobberstone ¿Vale? Entonces ahora sí que sí Podemos venir aquí A nuestro mundo de minado Eh... Creo que está Para aquí Sí Y vemos Cómo va nuestro Quarry El Quarry va Vamos 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 Va que te cagas Que te cagas es poco Cuidado que antes me he tirado Y me he matado ¿Sabes? Ouch Vale Entonces Eh... Ahora esto en teoría Debería de estar Eh... Vacío Vale Vale Eso por un lado Vale Vamos a... A moverlo Mmm... A ver En la X Se va a estar en el 3 O sea X3 A ver Quarry Eh... Go to Vale Eh... Hemos dicho Altura Es la 15 Vamos a ponerla a 17 ¿Vale? Podéis recordar que siempre hay uno menos 17 Y bueno La Z menos 5 igual ¿Vale? Hacemos así Pum, pum, pum Se mueve la I Vale Y ahora se moverá para acá Y bueno Continuamos Como veis Ha bajado muchísimo Estamos en la capa ya 16 Nada Le voy a poner Que mine Eh... Yo que sé 13 Sí, 13 Voy a poner 13 Lo malo de utilizar quarries El tema de los... De los... Eh... Diamantes Que no puedes aplicar el tema del fortune Pero bueno No pasa nada Vale Ahora Otro problema que tiene esto de las quarries Es que Acceden al computer Eh... A ver Vamos a hacerlo a lo plan A lo guay Que es básicamente Coger una pala Y venir por aquí No puede pasar Porque El... Esto Vale Vale Ahí Eh... Quarry Excavate Y vas a hacer Uy Escavate Escavar Jeje Eh... Me vas a hacer 13 ciclos Vale Y bueno Ahora empezar otra vez a minar Y todo el rollo Vale Y ahora nosotros Nos vamos a ir A Nuestro mundo Para ver A ver Como la cobblestone Va llegando Al barril Este Upgradeado Sin problemas Vale Que es lo que Realmente queremos Vale En teoría Vale Esa es la nuestra Y porque no está Enviando Nada La quarry Que me estás comentando Se ha jodido Se ha jodido El... El este ¿Cómo se llama? El chunloader Tío Que me estás comentando ¿Ya se ha gastado? No puede ser No puede ser Porque si no Esto no estaría Estaría funcionando Sí Está mirando Ítems Entonces ¿Cuál? Mi cuarrimetanga Un montón de minerales De cobre en la pared Y de historias Vale A ver Que le cuyo Napa Aquí A ver Esto es otra cosa Como mola Me encanta Mirad Jijiji Luego Otro problema Que hay aquí Es estos dos Estos dos No llega No sé No sé Qué pijo le pasa No llega Me cago en todo Lo cagable Tío No llega Entonces A ver Una solución Así Guapa Podría ser Por ejemplo Lo que viene siendo Poner esto Tal que así Pero esto Aquí no Claro Aquí tampoco No sé yo A ver ¿Qué hace? No No sube Tío Podría poner aquí Los restriction tubes Se pueden Ya lo diré Pintar No lo sé Pero lo vamos a probar Ahora mismo Vale Esto por un lado Necesito un neumatic tube Bueno Tengo un montón aquí Un neumatic tube Y necesito Uno de hierro Que tenía 46 en el este Pero bueno No hay más Vale Entonces Si yo ahora quito Esto Pongo esto Y lo pinto De blanco Ah Pues sí que se puede Mola Mola Entonces Vamos a hacer la prueba Otra vez Metiendo esto Esto por ejemplo Voy a coger Los Este Vale Uf Qué emoción Como a esto Tío Esto Tiene energía Dos rojos Especial Y bueno El oro Y todo esto Pues está aquí Lo que viene siendo Mirad Cuanto hay Esto yo de vez en cuando Lo pongo aquí Lo pongo así Para que Lo haga más rápido Pero vamos que Sin prisas Esto va Muy especial Vale Tema de alumbrado Porque las antorchas No me molan Nada Alumbrados Tenemos opciones De A ver Por ejemplo ¿Cómo podría hacer A ver Que me subo Aquí Eh Quieto Quieto Vale Y aquí Ponen una 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 Esta Hombre Pues No queda mal ¿No? Vale a ver ¿Qué necesitamos Para hacer la Uf ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lamp 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 Vamos a poner Silver 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 Espera Este Uno Dos ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? Correcto Vale Necesito panelillos De estos Uno Dos Vale Vale Pues en teoría Ya está A ver ¿Cómo está el tema? El tema está Entre jodido Y lo siguiente Es que no me gusta El alumbrado Que tiene Ah Coño Me ve mejor El emiter Clutch Ahí se No se gastan Los Así Hostia Vale O sea Sé que gasta Un poquito De Ajá Bien No se gasta Mejor Ya tenemos Bastantes usos Muy bien A ver ¿Cómo queda esto? Ahí Uh Bueno A ver Voy a hacer Voy a hacer de noche ¿Vale? Para ver Cómo Se nota Si se nota Ok A ver Me voy a quitar Esta lámpara Y esta también ¿Dónde cojones? Ah pues esto alumbra Bastante interesante A ver Voy a Ah pues si que alumbra Ah pues si que alumbra Hostia Ahora lo veréis oscuro ¿Vale? Espera Pero si 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 Desde luego Si que Si que alumbra Si Claro Ahora lo vais a ver Más oscuro ¿Vale? Así que Lo que voy a hacer es Corto Pongo el brillo otra vez bien Y volvemos Bueno chicos Seguimos por aquí Ya tengo Las lámparas Puestas Ya he hecho más Se me quemó Un bloque de hierro Por cierto Pero bueno En fin Es lo que hay Y bueno He actualizado El pack ¿Vale? De Direwolf Que hay una opción Que pones Versión 5 ¿Vale? Y te actualizas Los mods Vale Soundcraft 3 Nuevos juguetes Oh Oh Mirad esto Mirad esto de aquí Mirad esto 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 lo quiero Vale Lo que no se yo Y esto por ejemplo Pues no tengo ni puñetera idea Entonces Vamos a Vamos a buscar un poco Vamos a buscar un poco No se No se que meter La merda Vamos a meter un poco de magia A ver si De magia saca algo Uh Magia saca Magia saca Como veis tengo más Blaze Porque fui a matar Me mataron varias veces Por cierto Pero bueno Basic Aura Manipulation Uno Vale No se yo Me voy a llevar Me voy a llevar esto Voy a meter esto No se Es que no se realmente Que Que puede ser Pero bueno No 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 Vale Pues voy a buscar un poquito Y volvemos Bueno chicos Estoy hasta los huevos De tener que buscar Así que Me he salido He puesto el En la configuración Del Y me he puesto El chat Este El libro Chat Y ya está Porque No tengo ganas De estar Perdiendo el tiempo Buscando Lo que interesa Es ver Los juguetitos nuevos Así que Me vais a perdonar Pero Es lo que hay Hola Que te calles Tío En serio Hola Las elementales ¿Esto qué es? Ah vale Si que puedes hacerte Armaduras y tal Hola ¿Esto qué es? ¿Arcane Persuplay? What? Anda cojones Se puede Hola Hola Que guapo Tío Que pasada Macho Farming Golem Pues vale Golem Ala Si que es que ahora Los golem Pueden atacar Y todo ¿De cojones? Vale Este es el que ataca Muy bien Muy rico Hola Arcane Bore Ala Que te calles Hola 60.000 De esto ¿Qué me estás comentando? Que no requiere Street Mula Vale Esto es Vale Esta es la base Pero Esto que es Arcane Bore Ah Y esta es la base Que chungo Tío Lo Mula Y esto Básicamente Hola En el área de estar En fin Vale Para moverle Nodos What? Hola Que guay Tío Mola Dios Ya estamos Estamos con Hostia Necesitas Necesitas el guante máximo Para poder hacer esto Vale Pues Uff Aquí hay un huevo y medio De cosas que podemos hacer Las armas Están guapos Todo hay que decirlo Pero Si Bueno Esto es Básicamente Lo que viene siendo El Si Las herramientas Que habían antes Vale Pues Vamos a ver Vamos a hacer cositas ¿Vale? Del Soundcraft Un poquito En este capítulo Vamos a ver Quiero Primero Las gafas Las gafas Necesito las gafas Pero vamos Como quien no quiere Vale Las gafas requerimos Dos zoom Meter Vale A ver Vamos a ver Me voy a traer oro Si Porque esto tengo Vale Me voy a traer esto Me voy a traer oro Oro Bueno Como veis El Quarry no lo tengo encendido ¿Vale? Porque de momento Tengo bastantes materiales Vale Así que No me voy a No voy a encenderlo De momento Y bueno Quería empezar Quería hacer Algo de la industria En este capítulo y tal Pero Como he visto que se ha actualizado Lo de Soundcraft La verdad que mola Mola mucho Así que Vamos a hacer eso A ver Mi pregunta es la siguiente ¿Dónde tengo yo El bastón bueno? Yo lo hice ¿Verdad? Pues creo que va a ser que no O si No se Lo he perdido Seguro Ah o no Está aquí Quieto Está aquí Ah Pecador Que te he visto Vale A ver Esto en teoría Hostia ¿Era esto rodeado de azul? ¿En serio? No me acuerdo A ver Ah no Era azul rodeado de oro Vale 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 Uno por aquí Otro por aquí Sí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No Eh Gafitas Vale Necesitamos leather Y más oro Vale A ver Esto va aquí Si no recuerdo mal Así que voy a llevarme esto Lo ponemos aquí Quieto Vale Esto Leather Creo que tengo aquí Puede ser Sí Vale Lo que no me he traído Ha sido Más oro Ahora sí ¿No? No Necesito más Eh Vale Eh Vale Ahora Me voy a traer Me voy a traer oro Me voy a traer No sé Me voy a traer oro Voy a traer oro Me voy a traer Clay Me voy a traer Semillas Semillas también Me voy a traer Vale Me voy a traer O esamens Mismo Yo me estoy Estoy cogiendo cosas al azar Pero vamos Más o menos Es eso lo que se requiere Para las cosas Así que Vale Vamos a ver Vamos a ponerla Ahora aquí Para saber lo que necesitamos Necesitamos Visum Vale Vale Necesitamos mutatio O sea Netherworld Vale Netherworld Tenemos ¿Cuántas necesitamos? Necesitamos 8 Y esto me da 1 Vale Necesitamos 8 de esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 8 ¿Qué tol? Vale Eso por un lado Esto es magia ¿No? Magia Vale Esto que me da 2 Vale 4 palitos ¿Qué tol? 1, 2, 3, 4 4 palitos Vale Y visum Eh Hmm Visum Queda Queda visum Tío Me suena Me suena De algo Pero no caigo ahora Vale Dejadme que lo mire Porque si no Vamos a estar aquí Hasta mañana Vale Yo sabía Yo sabía Que sí Que tenía Y era esto El spider eye Claro A ver Mmm 4 1, 2, 3, 4 1 Google Is all revealing Si Wow 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 Como me mola Que se rellene el agua Mmm A ver Tengo aquí algún nodo cerca No creo Porque esto Esto Bueno Ahí en los árboles Estos Si que hay Eh Vale Vamos a ver Vamos a hacernos Vamos a Sí Vamos a hacer una cosa Muy importante En el Soundcraft Vale Que son los Eh ¿Dónde estás? A ver que se me apaga la pantalla Quieto Vale A ver Vamos a hacernos una cosa Que es muy importante Y es ¿Dónde estás? Que no te veo Cuyona ¿Dónde estás, tío? Eh Este Vale Vamos a hacernos esto El Infusion Altar ¿Vale? Para almacenar El este Vale Vale Necesito Silverwood Cosa que no tengo Pero Eso lo arreglo yo En cero coma Porque voy a coger esto Mira Chita todo guay Y aquellos árboles de allí Me van a servir Tengo una aquí al lado Lo sé Pero me mola Tenerlo eso cerca A ver Vamos a ver Corre Como si no hubiera mañana Corre Corre Eh Debería de Primero Quitar esto Uh Porque las libres estas Me las quiero llevar Ay Pero no tengo Mierda No Putada Mierda Espérate No es que las libres estas Me las quiero llevar también Me las quiero llevar Me está persiguiendo una araña Pero se va a quedar con las ganas De matarme Porque si Vale a ver Eh Tatatán Necrito Yo juraría que tenía unas tijeritas Por aquí ¿Dónde? Ni pa joler idea Pero yo juraría que tenía una Mmm Esto me lo voy a llevar Eh Yo juraría Esto lo voy a dejar aquí Yo juraría que tenía una Hecha Pero da igual, no la veo, así que Nos hacemos una en 0.0 Que total son 2 de hierro de mierda Y voy a Coger las libres estas Vale A 8 Patatoes Comamos patatoes Vale Habrá que cambiar el sistema Del agua Del este, del cauldron, pero bueno Lo haremos más automático Vale chicos, pues nada, voy a recoger esto Porque esto va bastante, bastante lento Cojo esto, corto la madera, que total, cortar la madera Le pegas aquí y se corta todo, o sea, no hay más Vale, enseguida vengo Vale, tengo casi un stack Suficiente Vale Tengo que cortarlo por abajo Eh, que tiro, que tiro, que tiro, que tiro Eh, esto mismo A ver Eh, quietor 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 Cuidado Cuidado que te vas a molir Cuidado que te mueres Vale Eso es otra cosa Oh, me ha tirado un sapling Oh, me ha tirado un sapling Si, me ha tirado un sapling Vale Eh, vale Pues ya tengo lo que viene siendo Un huevazo y medio de livers Y de madera de esta Vale Pues nada, vamos al lío Voy a coger más oro Porque vamos a necesitar para el El este, pero bueno No pechenede Vamos Quietor Corre A ver Mmm, si Vamos a coger más oro Que vamos a necesitar Bastante más Me tengo que hacer Cuadrion Vale Voy a necesitar esto Ah, ahí va Oro Vale, oro Eh, esto fuera Eh, raro Raro Cobberstone Eh, no Mierda Se lo puse aquí Para los Cauldron estos Los Mmm Steve Wimpot Que necesitamos también hacer Vale Y como tengo el inventario Lo que viene siendo Petading Pues voy a dejar esto Vale Y el sapling este también Vale Vamos a ver Eh, primero Mi pregunta Es la siguiente Necesitamos Eh Vale Vale Necesitamos No, esto Esto no O sea, no flipes Porque esto no es Es esto Vale Vale, necesitamos agua Y vale Ok, en esto necesitamos Cuatro Y se hace en el infulso Al altar Ok Cuatro Vale Eh El bastón este Porque no se recarga 150 solo Vale A ver Eh, no sé si Creo que lo Espérate Creo que lo voy a hacer Creo que lo voy a hacer Eh Uno a uno Vale Necesitamos Ocho semillas Vale Ocho semillas Y necesitamos Que para eso he cogido La clay Que tiene agua Vale Ok A ver Eh Esto Y Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Por qué no? Eh Ah no ¿Qué es de esto? Me cago en Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ahora sí Flux filter Vale Vale Ahora esto aquí Necesito hacerme Eh Un Están Que me lo voy a hacer ahora mismo Vale Esto Que va aquí Si no recuerdo mal Vale Necesitamos un guardasar Que tengo Vale Pues en teoría En teoría ya está Vale Un guardasar Tengo aquí Tres Me van a medir bien Esto aquí Dos de oro Vale ¿No? ¿Cuál? Que me falta más Ah Espérate Espérate Que me falta aquí Efectivamente Vale Necesitamos Me han cambiado los aspectos Me han cambiado los aspectos Porque las flechas No daban solamente Arro Daban también Más cosas Y me voy a cagar En todo lo que se menean Vale Agua Ocho Vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Ocho Vale Necesitamos Cuatro plumas Uno, dos, tres, cuatro Vale Y vitreous Que es Si no recuerdo mal Cristal Cosa que no tengo Muy bien Muy rico En fin A ver Cristal, cristal, cristal Me voy a llevar un stack Ahora toma Lo saco Vale Yo voy a hacer uno ¿Vale? Aquí grabando Y los otros Los haré sin grabar Y así no perdemos Mucho tiempo Eh Glass Vale Dos Necesitamos Cuatro Muy bien Muy rico Uno, dos, tres Cuatro Como veis Por tener las gafas Vemos los aspectos que hay en el caudón Lo cual está especial Arcanes Sí Y en teoría Debería De Vérseme El aura Abajo a la izquierda Por tener las gafas Pero no sé por qué No se ve Así que Mal rollo Vale Vamos a poner El este Aquí Ahí Muy bien Vale Entonces ahora Cuando gastemos Un Sobre Al hacer los crafteos Sobre algo De aquí ¿Vale? Pues Se Se quedará aquí ¿Vale? Así que Muy bien Vale Eso por un lado Ahora vamos a hacernos Bueno voy a Voy a cortar aquí Y voy a hacerme Necesito hacer Tres más ¿Vale? Así que nada Enseguida volvemos Vale He tenido que salirme E instalar otra versión Del Soundcraft Porque No salía O sea No se recargaba el bis No sé si ahora se ha recargado o qué Pero Ahora vemos que hay una barrita Ahí abajo Que pone 250 bis He tenido que quitarme Y poner el 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 guante otra vez O sea el bastón No sé Vale Vamos a Poner esto Y bueno Aquí tengo otro Así que este Pues lo vamos a poner Aquí A ver Si logro ponerlo Vale ¿Qué pasa? Que con el agua no se ve No se pone En serio Vale Pues nada No pasa nada No pasa nada Vale Deja ya de empujarme Coño Vale Tú Ahí Vale Eso por un lado Vale Ya tenemos aquí verde 16 Y bueno Esto lo vamos a almacenar En unas ¿Cómo se llama? Unas Glass Unos viales Para entendernos Más o menos Así que Vale Y lo vamos a poner Aquí De momento Vemos que tenemos Esencia de hierba Muy bien Vale Pues a ver Vamos a Bueno Voy a hacer los otros dos A ver si Bueno Esperan un momento Vamos a ver si Carga esto bien Era esto Y 8 semillas Pero ya no tengo Así que voy a tener que estar Silver Porque no tengo más ¿No? Y claro De esta forma De coger wheat No No tiene semillas Lo cual es un pincho Bueno Voy a llevarme Estas semillas Que tengo aquí Y Me voy a llevar Tin Digo Silver Eh No tengo espacio Claro No tengo espacio O sea Toma por saco las antorchas Claro que sí Vale A ver si carga O no carga Eh Vale Vale A ver Bastón No parece que cargue 179 Hmm Puede ser porque Necesite Hmm Irme a buscar un nodo Hmm En teoría A ver En teoría Debajo de estos árboles Dentro de los árboles Hay nodos Entonces lo que voy a hacer es Voy a Voy a cortar este Y a ver si aparece Más que no Hmm Pues menudo fuck No parece que funcione bien esto Hmm Bueno Pues habrá que No sé Habrá que ponerlo en lo No lo tendremos que poner Eh No sé Pues nada Así va la cosa Eh Vale Esto Y esto aquí Y dejar este aquí Vale Necesito más Feader de estas Necesito más Feader Me cago en Vale Pues de momento Lo vamos a dejar así Voy a coger esto Lo voy a guardar aquí Ah no Tengo aquí Uno Vale Eh Son cuatro 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 por aquí Eh Clay Son ocho Ocho Y Cristal Eh Eh Cuatro Vale Y tenemos otro Claro que si Este va a ir Aquí Quitamos el agua Si quiere Vale Y ponemos agua Vale Pues ya tenemos tres Como veis Aquí tenemos otro tipo de De bicho de este Igual está muy bien Y vamos a hacer Eh Lo que viene siendo A ver Espérate Un minuto espacio Vale A ver Si no recuerdo mal Creo que con esto A ver Es que no se recarga El bastón No 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 se recarga El bastón Y sin cargarse El bastón Pues no hacemos nada Voy a hacer más Eh Lo que viene siendo Como se dice Ay Lo guardan hard Estos Es No No se No se carga No No se Así es que es Será No se Es que no se Que coño le pasa Así que Pues me pondré Me pondré un guante Un bastón Y ya está Iré haciéndolo así De momento Hasta que se actualice El modo No se Bueno Esto lo vamos a poner En Vale Aquí habría que hacer A ver Habría que hacer Hostia Esto como era Tío Era así Y uno de lana Puede ser No me acuerdo No ¿Cómo se hacían los Ah no Con tres ¿Con dos? ¿Sí? ¿O era O era madera Normal No me acuerdo Pero ahora mismo Te lo digo A ver Creo que era Madera normal Creo que Sí que creo que Era madera normal Pero no sé Bueno aquí tengo Un montón de stacks Stacks Mejor dicho Vale A ver Que cuyo No pasa aquí A ver No Esto lo pondrán aquí En el este A ver Aquí en esto Golemancy No A ver No Joder ¿Cómo se hacían las marcas? Tío A ver si lo veo Si lo veo Se lo ves A ver No te veo Bueno Está el Stradish También instalado En el En el pack Ahora Esto Coño Si es en la mesa De crafteo ¿Cómo? ¿Con plan? ¿Normales? ¿Qué? ¿Qué chungo no? A ver Mola Mira blanco Jejeje Vale Esto lo vamos a poner Tal que así Vale Y lo hard Lo vamos a poner Aquí de momento ¿Vale? Y Vamos a coger Las esencias Estas Que tenemos aquí ¿Vale? Y las vamos a meter aquí Para que si las necesita La mesa Pues lo cogerá De los hards Estos Vale Me interesaría Hacer otro Tío Pero Prefiero hacer El Golemancy Lo que pasa es que Voy a mirar Cuanto llevo Grabando Ahora vengo Bueno chicos Llegamos 42 minutillos Por ahí Lo vamos a dejar aquí Voy a mirar a ver Que leches pasa En En esto No sé si que tendré Que cambiar Que se genere otra vez Los Los nodos O la generación Del mundo No lo sé No lo sé Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Por cierto El examen de lujo Ja